Hay que decir que, lamentablemente, siguen sucediendo situaciones aquí en la ciudad de Resistencia, situaciones, decía, relacionadas directamente a lo que es el vandalismo. Así es, porque se rompieron elementos que, de alguna manera, custodiaban o cuidaban una parte de la Plaza 12 de Octubre, específicamente la parte de los Juegos, y que fuera anunciado días atrás por el municipio local, a modo de, de alguna manera, cuidar de los chicos y que, obviamente, no se contagien y que no haya aglomeramiento y ese tipo de cosas. Lo cierto es que algunas personas rompieron este vallado. El cerco, claro. El cerco que había sido colocado por la Municipalidad de Resistencia, obviamente provocando el disgusto de los vecinos y de la gente que usa ese sector de la Plaza. La concejal justicialista Katia Blanc habló al respecto porque ella fue la autora de la idea que, bueno, cercaba precisamente los juegos para evitar contagios del coronavirus. Esto dijo en horas de esta mañana a Somos Noticias. Sábado, se ve que en horarios de la noche y de madrugada. La verdad que para nosotros fue una sorpresa muy grande este hecho de vandalismo muy adrede, porque los cercos están asegurados de una manera, que están atornillados al piso, al cemento, para que el niño no, si en algún momento se cuelga del cerco, además, no haya ningún tipo de problema y ningún tipo de riesgo en la seguridad del chico. Y realmente fue un acto totalmente adredo, un acto que ha llevado su tiempo también, porque el cerco estaba totalmente tirado, estaba de manera roto también en el cemento. Es decir, que fue un hecho totalmente lamentable para nosotros. O sea, sabían lo que hacían. Sabían lo que hacían y estaba haciendo con la intención de. Entonces, la verdad que nosotros, un programa que quiero aclarar, el programa Plaza Cuidada, surgió de la Fundación Expresarte, pura y exclusivamente para cuidar entre todos y cuidarnos entre todos. Entonces, hay muchas voces que escucho, que se quejan que los niños están cercados. Y sí, vecino y vecina, los chicos están cercados por una cuestión de seguridad y de poder controlar a los niños en la zona de juegos. También hay mucha disidencia en cuanto al uso de tapabocas de los adultos. Vemos que los adultos que acompañan a los niños se rehúsan a usar tapabocas dentro y fuera de la zona de juegos. Y también vemos el tema de la disconformidad con respecto al horario y a los días de jugar. Por el momento, el gobierno, hasta el 10 de octubre, sabemos que estamos en una fase donde autorizó a los niños a jugar de 16 a 19 horas. Por ende, la Fundación no puede abrir horarios que sean más de eso. Lo quiero aclarar porque estamos recibiendo muchos mensajes, estamos recibiendo réplicas de cuestiones en las redes, donde el vecino y la vecina están disconformes con la campaña Plaza Cuidadas en relación a los días y al horario en que se permite jugar a los niños. Nosotros cuando lanzamos esto dijimos que no era un programa que invitaba a jugar. Era un programa que acompañaba y aportaba seguridad y solidaridad en un decreto provincial y municipal que se ha lanzado por esta pandemia. ¿La noto molesta? Sí, ¿por qué? Porque sumado al vandalismo que recibimos el domingo, se ve que un hecho que tiene que ser algo lindo, un hecho que tiene que ser algo de todos, que tenemos que cuidar entre todos, que tenemos que acompañarnos entre todos, termina por ahí haciendo algunas rispideces entre los vecinos y las vecinas cuando en realidad acudimos a la solidaridad. La verdad que nos dolió un montón, el cerco inmediatamente se arregló, el cerco inmediatamente se pudo poner en las condiciones que estaban en sus inicios, ya está esperando a los niños para este sábado que puedan volver a jugar de manera cuidada, pero realmente lamentamos, lamentamos y nos duele porque es una cuestión que uno hizo sin fines de lucro, es una cuestión que pusimos a nuestros voluntariados a la calle, en exposición también al contagio y del virus, por el solo hecho de cuidar. Señora, usted es una concejal que periódicamente se informa. ¿Leyó este informe que salió hoy que tiene que ver con, entre comillas, niños de primera y niños de segunda, niños del centro, niños de los barrios, plazas de primera y plazas de segunda? ¿Qué análisis hace de todo esto? ¿Realmente es así? No, nosotros he leído el informe, la verdad que como vos decís, uno, bueno, que pasa también con el programa este de las plazas y las acciones que uno va lanzando, uno trata de acudir primeramente a cierta población, pero por una cuestión quizás de poder comenzar a aprobar los programas, o yo siempre digo que el que mucho abarca poco aprieta, entonces comenzar a regular y después ir extendiéndonos, de ninguna manera nosotros caracterizamos a algo de primera o de segunda, simplemente tratamos de que sea para todos. Así es que también la fundación que tienda el cuidado, ahora va a lanzar el programa Ponete las Pilas también, que tienda el cuidado del ambiente, y lo vamos a hacer tanto en las plazas del centro, como también en los diferentes puntos de los barrios. La idea también era irnos con este tema de los cercos, primero en el centro y después irnos a las diferentes plazoletas, pero para eso necesito el compromiso de cada vecino y vecina, y el acompañamiento a la Fundación Expresarte de cada vecino y vecina. Por eso realmente por ahí nos angustia y nos tira para atrás, cuando pasan estos hechos tan lamentables, como fue la destrucción de un cerco, que es una campaña que recién está empezando, y la idea era que todos nos sumemos a apoyar y a fortalecer algo que es de todos.